Muchacho, 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 macho Hacen que lo mismo que te has querido A toda mujer te vayas con solo con tu amor Quisiera por ahí llamarte atención Vas a hablar como si nada A ver María la chulería Muchacho, macho ¿Por qué tú me dices nada así? Si sabes que todo mi amor Yo voy a guardar, muchacho, macho Ya deja de que te sume y entrega de tu corazón Que quiero ser dueña de ti Vamos a calentar esta baila, venga con la manita ¡Fuímano! Muchas gracias Eso no sé 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 Venga, mamadito, a ver qué dice ¡Hé! ¡Quíto, venga aquí! Baila, mueve, mueve, no saluda Venga, más saludos en Sonja ¡Vuelve, no saluda hay! ¡Sí! ¡Cuardo rico! Estar conmigo sin un amanecer Así de inmenso no eres un sol Y encontrar que en todas las horas Estar contigo sin una poca Y los fundados te vayamos Y el calor ¡Venga la manita! ¡Venga la manita! ¡Venga la manita! ¡Venga la manita! ¡Gracias! 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 Lindo Yeah Esas cosas de los No tengas miedo Es que es el amor Un recortecimiento En tu salida de vivirlo En tu salida de vivirlo El que me cura la serida El doctor de mi corazón ¿Qué? Tú eres la razón Tú eres la jefa de la bandida Yo soy tu cabrera La jefa de mi campo y también la pasión Tú eres la dura, tú me quedas Y me quitas la tensión De vida de baja, Kevin no me queda en traje Digo tan salvaje, llegué de la coraje Se dice de camuflaje y le quiere dar un masaje La baby nos venga, ella es suelta a volcar Tu eres la razón por la que vivo yo ¿Por qué me levanto y a veces vivo yo? Tu eres la razón por la que vivo yo ¿Por qué me levanto y a veces vivo yo? Te vengo a poder cantar Te vengo a poder cantar, te vengo a estar juntos en el mar Te vengo a estar en el campo, hasta la felicidad Deja de contigo, no me trata de buscar Así que te voy a amar, yo te voy a volar Y te quedas como divas y yo no vas a gozar Boca mano tú de la que tú te cortes Boca te preocupa porque el compón es para ti Boca mano tú de la que siento fuerte Llamate a tu lado siempre cerca de ti ¡Órriba la manita! ¡Órriba la manita! ¡Orriba la manita! ¡Orriba la manita! ¡Orriba la manita! ¡Orriba la manita! ¡Y yo me他o! ¡Órriba la manita! ¡Vaya alégrine mi bailo pero! ¡Bailo otro partner! ¡Órriba la manita! ¡Iper że graw zar eskura Si tú no estás aquí Olen 돼요 Yo tuve weave y jefe Broca tu опер ¡Jisto jefe graw zar eskura Si ni jos eh enfim Olen los 300 Olen Olen Drink Olen Olen ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eh!¡Eh! ! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya un miedo Y venga así que a la mente Si quieres llegar primero Mejor se cobre el espacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medida ¡Y ahora te a Uran покete! ¡Y ahora te a Uran osho! ¡Y ahora te a Uran aus! ¡Y ahora te a Uran osho! ¡Y ahora te a Uran osho! ¡Y ahora te a Uran osho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!